Muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Bueno, el año pasado, 2017, fue un año de logros para la Secretaría de Salud y por supuesto para la Administración Municipal. El primer logro fue que se dio el cumplimiento de coberturas útiles de vacunación en niños de un año y de cinco años, menores de cinco años. Se logró este objetivo gracias al trabajo mancomunado con las IPS, las EPS y por supuesto el equipo de vacunadoras, tanto de los puntos institucionales como de los puntos extramurales. En segunda instancia, la Secretaría de Salud dio cumplimiento con todas las visitas de inspección, vigilancia y control en el área de saneamiento ambiental. De esas visitas se obtuvo que aproximadamente un 14% del total de las visitas realizadas tienen concepto favorable sanitario. Es un trabajo también muy arduo que hicieron todos los técnicos de saneamiento y por supuesto con la voluntad de todos los comerciantes y todas las personas que tienen establecimientos que venden servicios. Básicamente uno de los logros en este aspecto fue el cumplimiento de 57 restaurantes a los cuales se premió en una jornada del día 13 de diciembre. Se les dio un reconocimiento sanitario por dar cumplimiento a la normatividad de la ley novena para la parte de manipulación y comercialización de alimentos, logrando un aumento representativo porque el año inmediatamente anterior, que fue el año 2016, también se habían condecorado 20 restaurantes y subiendo prácticamente a 57. Fue una cifra que se trabajó fuertemente con todos los dueños de los restaurantes para que den cumplimiento, no solamente llevando a la Secretaría de Salud como un ente de inspección, vigilancia y control, sino también asesorándolos y haciéndoles un acompañamiento durante todo el año para que al final de año se lograra que realmente ellos cumplieran plenamente con la normatividad en el área que es la ley novena. Este fue realmente un trabajo muy satisfactorio, no solamente para el equipo de la Secretaría de Salud, sino también para los dueños de estos establecimientos, toda vez que para ellos eso es un valor agregado para sus clientes y para su mercadeo. Entonces se les dio un reconocimiento que ellos lo estarán dejando en un sitio visible de su establecimiento para que las personas identifiquen cuál de los establecimientos a los que ingresan cumplen con toda la normatividad sanitaria.